La Secretaría de Gobierno Departamental de Arauca rechazó esta masacre que se presentó en la noche anterior en la vía que comunica al centro poblado de Santo Domingo con la vereda Las Nubes en el área rural del municipio de Tame. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer quiénes están detrás de esta nueva masacre que enluta a varias familias en el departamento de Arauca. La Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca entregó detalles de la masacre presentada en el área rural del municipio de Tame, donde murieron cuatro personas, entre ellos dos menores de edad. Estos hechos lamentables, tristes, que muestran la capacidad, la barbarie que tienen los grupos al margen de la ley a atentar contra personas indefensas, especialmente contra niños, violando todos los protocolos y los principios del derecho internacional. Y las autoridades están adelantando las operaciones necesarias para poder ingresar al área para que la Fiscalía haga su trabajo de levantamiento, recolección de información e investigación que pueda esclarecer la forma como se dieron estos lamentables hechos. Por parte del gerente de la S. Moreno y Clavijo, quien atendió de manera inmediata a través de un vehículo de ambulancia y se pudo trasladar a las personas heridas, que fueron cinco quienes resultaron heridos y cuatro personas asesinadas en estos hechos, sabemos entonces que existe uno de ellos con gravedad y los otros están siendo atendidos en el municipio de Tame, en el Hospital San Antonio. Según el secretario de Gobierno Departamental de Arauca, Edgar Fernando Guzmán, las autoridades de esta región del país acordonarían el área para poder ingresar al lugar. En este momento la Fuerza Pública, la Fiscalía y todos los organismos del Estado en materia de seguridad están avanzando para poder lograr llegar al sitio y poder hacer, como decía, las inspecciones y las investigaciones necesarias que permitan esclarecer, ojalá, esta situación lamentable. El funcionario del Gobierno Departamental confirmó que en el ataque contra ese vehículo murieron dos menores de edad y dos más resultaron heridos. Dos niños, desafortunadamente dos niños mueren allí, otros dos niños también resultaron heridos de esta situación, de esta agresión, de este hecho de terror por parte de los grupos al margen de la ley. Las cinco personas heridas fueron identificadas por funcionarios del sector salud que acudieron al lugar para trasladar los heridos al Hospital San Antonio de Tame. Se conoce la identidad oficialmente, pues por información que nos entrega la S. Moreno y Clavijo, de las cinco personas heridas. Una de ellas fue remitida al municipio de Saravena por presentar condiciones un poco más graves. Al parecer, el grupo al margen de la ley le hizo una señal de pare a los que se movilizaban en el vehículo, pero no acataron la orden. Oficialmente no se tiene información, sin embargo, frente a alguna especulación, podríamos decirlo así, o de manera informal, se tiene que, al parecer, estas personas fueron, se les hizo un pare por parte de estos insurgentes, de los señores del grupo al margen de la ley, y al no acatar la señal de pare, pues inmediatamente les dispararon contra el vehículo en el que se transportaban estas nueve personas, dando como resultado dos niños tristemente asesinados, dos adultos y cinco personas heridas dentro de ellas, dos niños también. En este sector del departamento Arauca, delinque la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC. Bueno, lo claro es que existe una confrontación en el departamento donde las dos guerrillas del ELN y las FARC se vienen desde el 2 de enero, como todos lo conocimos, generando confrontaciones entre ellas, lo cual ha llevado a condiciones de extrema situación de riesgo para la población de nuestro departamento, especialmente en la zona rural, y es claro que dentro de esa confrontación, pues al parecer también existen limitaciones a la ciudadanía, existen un daño dirigido a la ciudadanía que viene afectando, como lo vemos ahora, la vida de personas. Y esta situación de las limitaciones que establecen estos grupos al margen de la ley, pues producen este tipo de hechos. Es lamentable, es repudiable, es una barbarie lo que ha pasado, y vemos entonces que esta gente dedicada a dañar, a destruir, pues hoy nos levanta, nos amanece con una noticia tan lamentable como la que estamos viviendo. Sí, existe presencia de estos grupos al margen de la ley en ese sector, efectivamente, pues ha sido demostrado, y estas restricciones, al parecer, son las que produjeron el hecho de la mañana. Las autoridades del departamento de Arauca coordinan para ingresar en el sector donde se presentó la masacre, para poder realizar el levantamiento de los cuerpos. Sí, precisamente se está coordinando y ya viene adelantando el ejercicio, nuestro ejército nacional, la policía nacional y la fiscalía, quienes harán presencia y harán todas las labores de investigación, de inteligencia, para no solamente determinar las condiciones en las cuales se dieron estos hechos, sino también para tratar de determinar a qué grupo se le atribuirá esta situación y cuáles serán las acciones que vendrán a futuro en este sentido. El vehículo, que fue atacado por hombres armados en el área rural de Tame, solo se movilizaban familiares. Sí, es un vehículo que transportaba familiares, uno puede cotejar y verificar los nombres, puede decir, los apellidos de las personas que resultaron heridas allí, más los nombres que se anuncian como los muertos, son miembros de una familia. La Administración Departamental de Arauca espera que se aclarezcan los hechos donde murieron estas cuatro personas el fin de semana.